Con el juego, entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el CEPUEDE, arrancaron las actividades del Torneo de Fútbol 7 de Servidores Públicos de Tlaxcala 2016. Sobre la cancha sintética del Módulo Deportivo de Tizatlán se realizó patada inaugural que estuvo a cargo de Gaudelio Córdoba-Tecpa, jefe del Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales de la Oficialía Mayor de Gobierno, quien aseguró que se superaron las expectativas. Sí, desde luego arrancamos con un buen número de participantes, tenemos 14 equipos con el que estamos arrancando esta liga y qué bueno que año con año la venimos realizando y que nuevamente este año 2016 arranca con un buen número de participantes. El servidor público mencionó que la intención de desarrollar año con año estos eventos deportivos es de poder generar una sana convivencia entre los trabajadores del Gobierno del Estado. Sí, desde luego todo lo que es trabajo de los trabajadores del Gobierno genera un muy buen hábito de convivencia y de conocerse, incluso a veces entre familias los trabajadores del Gobierno, sin importar que sea de base o de honorarios o de confianza. Al hablar de los participantes, Córdoba-Tecpa expuso que son dependencias del Gobierno Central. Bueno, tenemos todo lo que es la parte central del Gobierno del Estado, el CEPUEDE, el ITIFE, la Secretaría de Gobierno, tenemos el Registro Civil y bueno, entre otras áreas que tenemos registradas dentro de lo que es el Gobierno Central. Las jornadas de este torneo se estarán desarrollando los días martes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde en el Módulo Deportivo de Tizatlán. Para mayores informes de esta liga pueden comunicarse al teléfono 46 27281.